¿Tienen fotos con Cantoro? Espérate que tome agua. Espérate que dejen llorar. Bueno, pero vamos a ver. No estuviste mucho tiempo en la U, pero fue muy intenso, ¿no? O sea, la gente te tiene presente. Digo, fue intenso porque fue además impresionante aquel campeonato del 98 contigo. Sobre todo la primera parte, ¿no? Cuando te toca irte, que es bicampeón con la U, ¿sentiste que ibas a tener esa relación con la hinchada de la U? O sea, que te iban a recordar tanto a pesar de no haber jugado tanto tiempo en la U. Sí, para mí fue muy extraño todo lo que pasó. Sí, fue fuertísimo. Fue eso shock de conexión que hubo, increíble. O sea, si bien yo lo mío se ve todo muy rápido, sí, creo que aparte a mí no me conocía nadie. No es que a mí me venían conociendo y estás, sos un referente en el fútbol, y te agarren, claro, que vos decís, no, vamos a abrazarlo porque está viniendo un tipo de nombre, cuidémoslo. Yo vine, bueno, un pibe normal. ¿Vinco años? Sí, 20, 21 años, jugando poco en un grandísimo Vélez. Entonces, nada, no me conocía nadie. Y claro, yo creo que, como le dije siempre, en mi inconsciencia de dónde estaba, eso fue lo que me hizo bien, jugar con ese... Te tiraron la 10 en la U también, ¿eh? Te tiraron la 10 en la U. Eso a veces, ves que es bueno, a veces en la inconsciencia, tomar el 10, no, y no solo eso. Osvaldo me dijo, los penales los pateabó. Estaba Pachito Guzmán, la Foca Farfán, era gente de peso. Claro, tú venías a sacar a la Foca Farfán. Que yo no entendía ni quién era, yo no sabía ni quiénes eran, no entendía nada. Yo lo que quería era, yo vine por Gloria acá, porque en Vélez estaba tapado, los años pasan. Dije, pensaba, no necesito algo, es ahora o nada, o divagar en el fútbol, digamos, ¿no? Y esa inconsciencia me hizo bien. Después es como todo. Empezar con el pie derecho. Claro. Igual al toque me di cuenta de la dimensión. Y ahí me di cuenta del toque de la dimensión de lo que era el club, lo que era la gente, con la pasión. Y una conexión muy, sí, muy fuerte. Realmente muy fuerte, porque fue muy poco tiempo que estuve. Fui dos veces campeón nacional, eso sí es importante. Pero fue increíble. Y siempre me fui. Y esos meses fueron bravos, ¿no? Impresionante, pero impresionante. Impresionante, de verdad. Increíble, lo veía gente que me venía a visitar, familiares o mi representante en ese momento. Me decía, es verdad, no es normal, no es normal. Un orgullo, un agradecimiento a la gente. Yo los amo, los saben, más allá de alguna ir y venida. Pero no, no, increíble, un agradecido. Y sí, fue mi, como lo dije siempre, mi mancha. Y no es por quedar bien, porque a mí la U no me da de comer, no me importa. Yo hablo de fútbol normal. O sea, no lo hago por quedar bien ni nada. Pero fue la única mancha en el fútbol mía no haberme retirado. Por el hecho de que me vean mis hijos. Pero no fue porque tú no quisiste. No, no, aparte no era por plata. La plata ya la había hecho, lo que hice, afuera. No iba a venir acá a decir hacer plata. ¿Me entiendes? Entonces no pasaba por ahí. Pero bueno, ya está. Ya pasó, por algo pasan las cosas. Tú hablaste de Pachito Guzmán. ¿Quién era el más bravo de esa banda? De ese universitario de Piazza. Jugando. Jugando, afuera, como sea. No, un plantel espectacular. Espectacular. Bueno, a mí el que me recibió fue el Puma. El Puma, bueno, Oscar que es argentino, bueno, argentino-peruano. Bueno, también, y yo llegaba, era pibe, entonces, un plantel espectacular. Jugadores increíbles. Pachito era uno de esos. Una pegada. De pegada. Uno de los mejores que vi pegándole, de verdad. El otro día, tú estabas que hablamos de Limber Gutiérrez. Claro. Que tuve la oportunidad de jugar con él. El mejor, si no el mejor. ¿Con Limber en Blooming? En Blooming. Sí, teníamos un gran plantel. Quizás no una gran figura, ¿no? No, estaba Falachi. Porque éramos todos más o menos. Estaba Juliano Cordilla. Juliano, Oscar, Jan, Marco, Chuliza. El Puma, Marco, claro. Que en esa época corría cuatro partidos seguidos. La Foca. La Foca. Claro. La Foca, después fui viendo quién era y, viste, que siempre... La Foca era... Inocencia de pibe que uno es y... Pero yo veía ese recelo, viste. Ahora hoy nos llevamos 10 puntos, tú lo ves. Es un crack. Ese carácter que tenía para jugar. ¿Era jodido contigo o no? Cuando llegaste. No, viste, no, no. Jodido no. Pero no, es que no me paraba bola, nada, no. Pero yo estaba en otra. Estaba en la competencia. Yo estaba en otra. Yo estaba en otra. Yo ahora mi vida era entrenar. Volví a mi casa. Se fue acrecentando una... Una cosa grande que la gente ya me esperaba en mi casa. Me seguía. No podía salir a veces mucho a caminar. Qué sé yo. Cosas raras que nunca me habían pasado. Y sí, eso... Sí, me chocó. No me pasó nunca en mi carrera. Mirá que en Polonia yo jugué 10 años en el mismo club. Fui un montón de veces campeón. Me adoran. Fui en la Cracovia. Sí. Un club increíble. Me adoran. Pero otra cultura, otra cosa. Esto es... Tú lo sabes. Esto es otra cosa. ¿Y el camarín de la U cómo era? Había gente divertida ahí, ¿no? Todo. La mayoría, sí. Todo, todo. Pum, después llegó Diego Bro, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Que lo volvíamos locos. Aníbal González también hubo uno que estuvo en la U. El tanque, le decían. Claro, claro. El tanque. Que él vino... Es algo que Juan Ginás y tiró a salta. Un montón de gol en primera. Llegó acá, dijimos, bueno... Más lento que mi vieja con la bolsa de mercado. Mi vieja era más rápido. Claro, cuando llegó no la movió, ¿no? Nada, nada, nada. No la movió. Pero pasa, eso que te iba a decir, pasa. Pasa. Lo que pasa es que es normal. Nosotros, viste, lo vemos por ahí de otro punto. Lo analizamos más o yo que estoy de adentro. No es así tan simple las cosas. Para el hincha, sí. ¿Qué malo qué? ¿Cómo qué malo qué? Y lo que hizo antes, hay que hacer. Todo lo que yo le quiso en Argentina es Ginás y tiro, no que es Juan River. Claro. Pero la gente es normal que no haga ese análisis. ¿Me entienden? Claro, claro. Paga directo al hueso. Lo dice, uy, qué malo qué. No, no es malo. Acá está andando mal. ¿Puede que no esté a la altura? Puede que no esté a la altura. ¿Me entienden? De ahí a decir qué malo qué, qué burro qué, ya es otra cosa. No, eso ya es una ofensa. Claro, claro. ¿Me entienden? Cuéntame una anécdota con uno de esos de Saúl del 98. ¿Usted va a pedir una anécdota con el Cóndor Mendoza? Porque no, ese es este... No, ese aparte de acá no se puede contar. No, ese no se puede contar. Eso vamos a comer un día. No, eso no, claro, claro. No, no, pero... Y no, al que sí volvíamos locos al punto de que desesperante era a Diego Groh. ¿Qué era así? Y Diego tenía pinta de... O sea, iba de punta en blanco, vestidito, rubio, ojos celestes. Bonito, bonito. Bonito, ¿viste? Era más fémina que Diego Uncra, mi amigo. Lo adoro, Uncra. O sea, que no le fue bien por la lesión acá. Él había hecho gola boca con Vélez, todo. O sea, la gente acá se queda por eso, digo, con lo... Pero no vio que en Vélez... Venía más ranqueadito. Es que no teníamos lugar. Claro. Si tú bien sabes, el Vélez en los 90 ganó todo y lo que se podía... Pero... Nada, de ir al baño y limpiarnos con el polo de Diego Groh. No. El preguntarle al Puma un día con tal... Hoy sí, bueno, capaz... Terrible. No, el Puma lo hacía y como Diego, como jodíamos, me venía, me corría, me quería pegar a mí. Venía, llamaba a mi casa, en ese momento a mi enamorada, a mi esposa. Llamaba, la llamaba a Mauro, argentino, paramos juntos. Claro. Que dile que me deje de joder con el Puma, ¿no? Diego fue el que más sufrió, todo eso. ¿A ti no te molestaba? Nada. No, no, no. A mí no me molesta, a mí me puede insultar a mi vieja. Igual. Si es en joda, ¿no? No, obvio. Si es en joda, vale todo, joda. Joda, con cariño, cuando te das cuenta, cuando yo digo... Pero si es de cariño, o sea, de joda. Pero tú hablabas de Diego Groh y decías, Diego Groh, ¿no? Bonito y todo. ¿Y quién estaba del otro lado? O sea, ¿quién estaba el de? El que le pegaba la pelota extraordinariamente. ¿A quién hablamos? El Pacho. Qué abusivo, ¿eh? ¿Eh? No, pero de verdad, si tú quieres dibujar a alguien feo, no te sale. ¿Me entendés? Vos querés dibujar a alguien feo y no te sale como Pachito. Pachito Hugo. Que le mando un abrazo, me llama así, me pide 200 saludos por mes. Sí. Él estaba afuera. ¿Cómo está? En Estados Unidos. Creo que está en Nueva York. Creo que está en Nueva York. En el RIMAC, en Pizarro. Y se fue. Lindo chico, lindo pibe. Sí, siempre, como ya debe haber bastante comunidad, siempre saludo. Creo que tuvo un accidente su hija. Estaba mal. Buenos pibes, buenos grupos. Sí, sí. Y eran muchos chicos, ¿no? Porque claro, Osvaldo... Y lo que pasa es que gestionaba Osvaldo Uncra. Mucha gente, ¿no? Osvaldo gestionando los chicos muy bien. Fíjate que cuándo puso, dime si te acuerdas, yo mucho no, pero no puso tres pibes a la vez. Claro. Jamás. Jamás. Pero llegó un momento en el que sí estaban todos juntos. Porque ya estaban preparados, ¿no? Porque dijo, quiero que la gente diga que mirá que bien trabaja, pongo cinco pibes. Jamás. Jamás, estoy seguro de eso. Yo no conviví igual mucho con eso de que puso a tantos jóvenes, ¿no? Que fue eso posterior, cuando yo me habré ido, no sé. Pero, no sé, no jugaba la foca, yo he jugado con Carrión, por ejemplo. Claro, con Polvorita Carrión. ¿Me entiendes? Lo jugaba Pompocordero, Mario, Gómez. Pero uno... Habrá jugado uno, dos, porque se veían... Pero no mucho más. Antony Matelini también estaba en ese equipo. Antony, yo me acuerdo poco de él. Claro. Pero sé que ha tenido... Ahora sí me acuerdo de entrenar. Claro, claro. Él se hacía. Osvaldo te hacía... Osvaldo te hacía el selectivo, se llamaba en Argentina, y bueno, lo trasladó aquí. Y de lo mejorcito, hacíamos fútbol seguido, a los pibes los hacía entrenar seguido. Eso no significaba que iban a estar el domingo, que iban a ser parte del plantel. Pero sí los hacía participar mucho. Entonces entras en la dinámica de cómo... Claro. Tú eres de otra generación, pero en Vélez te tocó en algún momento, en algún momento cuando tú eras chico, ver entrenar o alternar con el Tigre de Gareca, por ejemplo. Yo hablé con él, yo compartí con él. A mí los primeros... Yo tenía 14 años, 15. Chiquito. Y el Bambino Veira... Yo octava división, viste que allá es séptimo, octava, bueno, así. Con 15 años, 14, 15 años, me llevó a hacer fútbol. Y yo, ahora que, bueno, cuando Ricardo estuvo acá, que no sé, se acordaba. Y nos llevó. Estaba Gareca, Mancuso, Ruggeri. No sé, el Bambino Veira nos llevó a mí, a otro pibe más. Y, claro, empezaron a hacer fútbol. Nosotros, viste, siempre te dejan afuera con el profe que yo. Y nos me habrá metido 15, 20 minutos, no mucho. Pero, otra cosa. Claro, es otra experiencia. Otra experiencia. O sea, yo le contaba eso a mi viejo como si hubiera ya... ¿Debutado? Claro, debutado. De verdad. Tengo una anécdota ya siendo más grande. Siendo más grande, yo no sé. Yo debuté a los 17 años en cancha de River. Y al poco tiempo, ¿te acuerdas que Goico Echea... Goico jugó en Vélez? Sí. También una relación espectacular con Goico. Un tipo que, de lo que el estrellato que él era, lo que representa para los argentinos, por el mundial, por todo eso. Él bajaba a tierra y era uno más. Nos hacía sentar. Con Dario Zain, que era de mi misma categoría. Y, claro, yo hicimos fútbol y me puse... Creo que fue... No me acuerdo si fue Bielsa. Bueno. Y de titular, un juez hicimos fútbol y me puso el técnico de titular. Y creo que yo en la práctica hice como uno o dos goles. Escúchame esto. Y terminamos del auxiliar donde se entrenaba, caminábamos hasta el vestuario. Había como cinco minutos caminando hasta el vestuario, hasta el fondo donde estaba el estadio. Y agarré el teléfono y llamé a mi viejo a contarle qué hacía... Qué hacer goles. Pero se lo conté como si lo hubiera hecho... No sé, jugando en la UARA y le hice dos goles al RDU y le ganamos dos a cero en el primer partido de Copa Liga. ¿Y quién estaba atrás mío escuchando la conversación? Goico. Goico. Me arruinó. Mira, le cuenta los goles al papá que hace las prácticas. Mira, adelante de todo. Yo, joven, un pibe, ¿sabes? De verdad le estaba contando a mi viejo, a mi hijo laburando. O sea, yo sabía que aparte de lo feliz que estaba yo, le estaba alegrando el día a mi viejo. Claro. Y él a los gritos, adelante de todo. Mirá, a este le cuenta los goles que hace una práctica, no sirve para nada. Un CRA. Pero tenés... Un CRA. Un CRA. Tipos que... Positivos. Buena gente. Un fenómeno. Me ha tocado, más que nada, no tanto ser partícipe, si bien es jugado, ser partícipe de ver. De aprendizaje. De aprendizaje. De todos se sacaban. Sí, porque me sentaba así acá y ustedes se cambiaban y yo por dentro, viste. Llegué, estoy acá. No puedo creer. Los mirabas así como que... Sí, sí, sí. Llegué. Me hablan. Me hablan, llegué. Soy parte de... Bianchi me diga... O Bianchi me dio una... ¿Cómo se dice? La pechera, sí. Un chaleco. O sea, llegué. O sea, valió la pena, digamos, el... que está mal, obviamente el no estudiar, enfocarme más en lo que seas, en lo que en ese momento sabía hacer, ¿no? Y digo, bueno, tuvo su fruto. Claro. Tuvo su fruto. Estoy acá, no lo puedo creer. Viste. Pasar noche de Copa Libertadores y ser parte. No me ha tocado jugar, pero ser parte de estar. De que me digan, ven, tú viajas con nosotros, subes al mío con nosotros. Ni hablar cuando me he tocado jugar o ir al banco de suplentes. El día que debuté, ganché River. O sea, es muy difícil explicarlo. Claro. Es muy difícil explicarlo. Tengo un hijo que juega y le explico que pasa rápido. Nadie se va a dar cuenta. Y cuando le das a un hijo, viste, yo a mi hijo también le decía, no, me hinché la bola. Y ahora que soy más grande, ¿cómo puede ser que en todo tuvo razón? ¿Y Tiago también te llama cuando hace un gol en la práctica o no? No, porque yo estoy muy, le pregunto, me gusta saber. Por ahí no, no me cuenta nada y a los dos, tres días me dicen, no, porque sabes que el otro día hicimos tiro libre y metí tres. ¿Por qué no me lo contás? Pero eso te cuento. Le digo, vos no sabés lo feliz que me haces. Si vos supieras lo feliz que me haces, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, me pongo en lugar de él porque estuve en su lugar. ¿Viste? Entonces, sí, me pone contento lo que le pasa. Y eso también, o sea, y tú también, tú sientes que, que eso tan intenso que viviste tú como universitario de deportes y que marcó tanto el hincha, ¿lo puede haber cargado también a Tiago? ¿O la puede estar llevando él? ¿No? Y lastimosamente, sí, no sé si él, la gente, la gente, la gente, sí, pensamiento, creo yo, antiguo. Lo que pasa, todo lo que diga va a estar en mi contra porque va a decir, claro, defiende la postura porque es su hijo, bla, 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 bla. Yo te digo lo que yo siento, la verdad. ¿Viste? Nosotros tratamos de llevarlo bien porque aparte, el que es medianamente inteligente, Tiago tiene que saber, o el hijo del Chorri, el hijo de jugadores que han tenido un paso importante en el fútbol, no son igual. O sea, no son igual. Tú puedes saber, tú me puedes preguntar a mí cosas fuera de cámara. Ahora terminamos y dices, oye, para ti la verdad, ¿quién juega mejor? ¿Tiago o tú? ¿O quién le pega mejor? No. Me puedes hacer una entrevista y preguntarme, ¿quién le pega? ¿Tú crees que Tiago será mejor? No, no. No, viste, yo no soy malcriado porque, te juro, pero, pero digo, no me puedes preguntar eso porque no, es difícil. Tú tienes un hijo, un ejemplo, ¿y quién me hace mejor periodista? ¿Tu hijo o tú? Y tú hace 30 años que haces esto. ¿Tu hijo hace dos? Claro. Dale, ¿Me estás jodiendo? No hay, no hay, no hay forma de saberlo. Claro. No hay forma de saberlo. Lo que sí te digo es que yo sería el tipo más feliz del mundo que Tiago pueda jugar en el Milan, en la selección, gane la Champions. Que digan, la verdad, tú fuiste una cagada al lado de él y sería el tipo más feliz, me puedo morir tranquilo. O que mi hijo, el otro, que le gustan los carros, te hablamos de Tiago porque nos regresa el fútbol, Sí, 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 claro, es el fútbol, claro. Pero si mi hijo, o sea, de verdad, no es verso, yo no me gusta, no es verso, tiene que saber que la presión, o ya ir pensando otro trabajo. O es así. ¿Lo has conversado con él? Sí, siempre, nos cagamos de risa. Sí, sí. De hecho, yo noto que muchas veces está en crisis, está bloqueado y le digo, no, oye, no, ¿qué pasa? O sea, no podés, o sea, si es por esto, está mal. Claro. Si me decís que tenés un tema, ok, pero por esto no tiene nada que ver. Es que volvemos a lo mismo de antes. ¿Tiago jugaría en la U? Yo qué sé, vos, perdón, no en la U, en Alianza. Su carrera, pregúntale a él, agarra, le mete ese micrófono, y pero tú jugaste en la U. Yo, yo estoy identificado con la U, no él. Ahora, Tiago pasó cuatro años en la U, en el cual ni jugó. Las veces que lo hizo, lo ha hecho bien, bastante bien por lo poco que jugaba. Hizo su bolsito, te identificó con la U, no, el nombre de él, sí, son dos cosas diferentes, son dos cosas totalmente diferentes. Vale, el apellido, depende de él. Son dos cosas. Mauro, tú jugarías en la U, tú dirigirías a Alianza, no, perdón, jugarías en la U, dirigirías a Alianza, no. ¿Tenés algo contra la gente de Alianza? Al contrario, mi máximo respeto, como club, máximo, jamás hablaría mal de Alianza, jamás, jamás, jamás. y no haría eso por el simple hecho que me siento identificado. Y crear una incomodidad, crear una incomodidad, ¿para qué? Que te identifiques no significa que seas anti. Yo no estoy diciendo ahora porque la gente de Alianza lo ve o dice, ¿ves este hijo de...? No, 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 al contrario. Yo lo estoy diciendo porque me siento identificado y crear una incomodidad para ti que eres hincha. ¿Para qué? Entonces no. Y sé que por ahí le puede molestar a la gente de la U y yo adoro a la gente de la U. Pero yo no soy de esos que le metan cinco a la Alianza. Claro. Por eso, no es anti. Ahora, si yo quiero más gente de la U que me quiera por eso, pena. Yo solamente quiero que me quiera la gente de la U en vez de mil, diez, por lo que hice cuando jugué. Claro. Eso no se borra. Claro. Eso no se borra. ¿El mejor gol que hiciste con la U es el que le haces a Melgar? No. ¿En Arequipa? No. Son golazos. Sí, pero no. ¿Cuál es el mejor? El Alauris. De media vuelta, de zurda. No, eso sí no lo podría hacer de vuelta. No, pero ese doble enganche que le haces en Arequipa. Ese es bueno, pero uno que le gusta o que intenta eso quizás te pueda volver a salir. Sí. Pero el de... El de Laui. ¿Viste que estoy medio en el borde de la... ¿Sabes cuál es? Sí, sí, sí. Lo que engancho así le meto así mirar de zurda dentro de un ángulo. Ese, ¿viste? Lo puede practicar. Pero sí, ese sí, el de Melgar fue lindo. Por lo que significaba también. Te salía todo también, ¿no? Sí, por lo que... Todo. ¡Ping! Iba. Todo, todo. No, los dos goles que le hice a... Que ahí compartí delantera con Carrión el día que ganamos en el Nacional 2 a 1 a Unión Minas una noche que hice los dos goles también. Uno de zurda, de lejos. Sí, pasa. Son esos momentos, esos momentos. Yo te voy a preguntar porque la gente de universitario de deportes de hecho tiene mucho que saber acerca de lo que tú opinas del grupo de la Copa que le ha tocado a la U y del arranque que tiene que ver con el EDU en el Monumental. ¿Qué te parece? Sí, o sea, sí es un grupo complicado. Siempre, bueno, nos lleva... U Alianza nos lleva a comparar. Creo que la tiene un poquito más complicada en línea general del grupo la U pero nada, son equipos grandes. La U es un equipo muy grande acá en el Perú en el cual ilusiona. Por más que uno no lo vea tan seguro o con un plantel tan fuerte como para pasar a una siguiente ronda, bueno, siempre ilusiona el hecho de ser la uno. Así que nada, después uno puede entrar ya en un análisis más profundo, obviamente, y bueno, ver para qué está. Para estos torneos, para esta Copa, hablando específicamente de la que viene, ¿juega mucho eso que tiene el futbolista de aún sabiendo que puede tocarle un rival que es superior, digamos, en lo futbolístico? ¿Juega eso del orgullo? Oye, estoy en la Copa Libertadores, tengo que salir y matar y hacerlo mejor por más que crea que el otro equipo es mejor. No, lógico. Estos son competiciones que te dan cierta distinción como jugador. Estás expuesto a los ojos del mundo prácticamente. Entonces, sí, creo que te da ese plus a la hora de jugar. Uno, al hacer un análisis como jugador o cuerpo técnico, sabés que el otro equipo probablemente tenga algunas cosas superiores, pero bueno, ahí en detalle tu gente juega en el Monumental, en este caso con LDU, lo que significa el primer partido de arranque, esos son los puntos a favor que podés tener, ¿no? Después saber que LDU es un equipo que si uno lo analiza con el tiempo atrás, juega muy bien de local, pero no juega mal de visitante o no baja mucho su rendimiento de visitante. Puede tener algún deterioro, pero es un equipo que generalmente... No es un equipo bueno por la altura, digamos. Claro, no, no, es un equipo que ha demostrado, no es que lo decimos nosotros, ha demostrado que visitante mantiene su nivel. entonces, en ese sentido es un punto a tener cuidado, pero sí ilusiona, en verdad, que esté un estadio lleno, lo que significa el primer partido. A ver, solo hablamos mucho, estamos en un torneo que por ahí la exigencia para comparativamente con este torneo no está, pero también es verdad que el LDU no pierde, no juega quizás totalmente bien, pero tampoco no pierde y bueno, son noches que tenés que estar al 100% en el tema mental, en el tema de concentración y lo mejor posible en lo futbolístico. A ti como hombre de fútbol, ¿qué te preocupa más? ¿Que en el arranque de la U en la Copa no esté Valera o que no esté Di Benedetto? Hablo de las suspensiones. Sí, lo que pasa es que son dos jugadores importantes, importantes. hay que ser realistas en los equipos así tan grandes, siempre hay soluciones muy cercanas al titular, no puede en un equipo tan grande decir, o juega Valera y el que juega está 13 escalones más abajo. Hay una descompensación pronunciada en el cual obviamente quedás expuesto en un torneo como la Copa Libertadores. El caso de la U, yo no he escuchado el pensamiento del dirigente del presidente el tema de Dorregaray, porque no tendrá que haber problema, está jugando un jugador que han traído extranjero que por lo general mucho más siendo delantero tendrá que ser titular o dar soluciones en el cual a Dorregaray le está costando, entonces ahí es donde se crea la duda al no estar Valera. Y por el lado de Di Benedetto es un chico que con sus saltos y bajos ha tenido un rendimiento parejo, se ha hecho importante en la defensa. Creo que el que lo puede suplantar es Sarabia, en el cual a mí sí me gusta, pero no tiene ese recorrido ni esa seguidilla de partido en la U como para dar un juicio sobre él, pero creo que sí puede hacerlo bien. El tema es que le toca ya, no tiene 5 o 6 partidos previos para entrar en la dinámica con su costado con Rivero, con Corzo, pero nada, es un buen jugador, es un buen chico con muchas ganas, con personalidad, por lo menos las veces que le ha tocado tiene personalidad, así que es creer. Tú eres identificado con la U por lo que jugaste y siempre lo has expresado, ¿qué priorizar o vas viendo partido a partido, teniendo en cuenta que es el centenario de la U? ¿qué priorizar? ¿la liga, ganar la liga o hacer una buena copa? Difícil, difícil. Viste, en esto de las entrevistas así cuando uno es jugador o fue jugador o identificado, es difícil porque tenés que decir verdad y mentira a la vez para quedar, viste, así es la sociedad, no puedes decir toda la verdad porque, viste, cuando te dicen, tú eres muy frontal, dices toda la verdad y terminas mal o peleas con la gente. ¿Te ha dado problemas eso o no? Sí, sí, por eso uno trata mejor de no hablar mucho, de estar ahí. yo lo sé, no lo sé, pero a lo que voy es Copa Libertadores este otro, ¿quién? El que elige el torneo local es porque o no la siente de que puedo hacer algo en un torneo de distinción como es como la Copa Libertadores, la verdad. Yo también jugué en Polonia, un equipo más grande de Polonia y jugamos las Champions, nos tocaba con Gran Madrid y esto y lo otro. ¿Qué priorizas? El torneo. Y sí, porque claro, me costaba, pero me hubiera encantado poder decir priorizo la Copa Libertadores porque tú lo sabes bien. O Alianza es de rutina ser campeón, en el fútbol peruano. Esa es la verdad. Pues otros se van a enojar, me dicen, mirá, este es quien se cree. Yo te digo la verdad o por lo menos lo que creo. Es de rutina. Es de rutina. Alianza no arrancó bien. Hasta el final va a ser el rival de la Uy de Cristal. Hasta el final del año. Por más que siga perdiendo, sabés que se despierta Alianza y te mete 10 partidos seguidos y te gana y chau. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En cambio, si va primero, voy a dar un nombre con el respeto que me metes, ADT. Pero pensamos al revés. Tranquilo que se cae. ¿O no? Claro, es al revés. Es la verdad. Gana, gana, gana. Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Los últimos 6 se caen. ¿O no? Claro. Entonces es así. La U tendría que priorizar. Si nos ponemos a hacer los 30 jugadores que debe tener la U, el equipo B pelea tranquilamente el torneo. Tranquilamente pelea el torneo. Si no, nos ponemos a hacer ahora el equipo B. De hecho, arranco solamente por el arquero. El arquero suplente está con la selección. No, está con la selección principal. Así que ya de ahí ya no hablemos más. Y sí, me encantaría que sea la prioridad y la prioridad desde la seguridad que le dé el equipo al hincha, ¿no? Decir, sí, no, no, vamos a pelearla. Después puede pasar y uno, obviamente, te tocan equipos que son superiores, pero con la tranquilidad de que lo podés afrontar. Claro. ¿Me entiendes? Por ahí creo que pasa el tema. Mientras mantenga la punta del campeonato va a seguir, va a poder jugar con los dos. Sí, qué sé yo. Te vuelvo a repetir, no juega Valera porque juega la Copa. Tendría que jugar Dorre Garay, digamos, ¿no? El Tunche. Es extraordinario. ¿Dorre Garay o el Tunche? Hoy por presente el Tunche, igual, para que no veas que le escapo, como delantero, a mí no me gusta ese tipo de delantero que depende mucho del equipo. ¿Me entiendes? A mí me gusta el jugador que... Claro, que te puede generar... No, no, que espero porque sé que soy importante en el área, pero si veo que el equipo no me genera, no digo, uy, ya voy a perder 90 minutos. No, me la salgo a rebuscar. Me la salgo a rebuscar, ¿qué hago? A ver, ¿me la hago? ¿Me entiendes? Claro, claro. Ese tipo, pero no digo que sea malo ni nada por el estilo, son gustos de fútbol, ¿no? Claro. Entonces lo que iba, digo, no juega Valera, juega el Tuncho, juega Dorregaray, en el torneo local, ponele, ya tenés uno, uno por línea, qué sé yo, no juega Ureña, juega Murrugarra, chico que ha demostrado que puede jugar, que cualquier equipo, jugarían cualquier equipo de Perú, si no juegan la U. Y atrás no juega Di Benedetto, juega Sarabia, no juega Brito, juega Romero, o sea, ya te digo uno por línea, te estoy diciendo cuatro de nivel que cualquier equipo lo quisiera tener, ya con eso, más el resto, porque tiene un gran plantel, se puede armar, se puede aguantar. El torneo lo aguantás, es sostenible, no pasa lo mismo, a la inversa, no sostenés si te faltan dos o tres importantes en Copa Libertadora. Entonces, creo que pasa más por ahí, pero bueno, uno, yo quiero obviamente que le vaya bien a la U, que pueda pasar y que podamos, los que seguimos al club, estar contentos, porque sería importante, si le preguntás a la mayoría, a la gente, ok, el centenario está bueno, es importante, resuena más, porque es el centenario, si no sería un año más, donde la U tendrá que ser campeón, de rutina, digamos, entonces pasa por ahí. Espera, suscríbete al canal de YouTube, de RPP Deportes, activa la campanita de notificación, y no te pierdas, un solo episodio, de tanque como cancha, y todo el contenido, que tenemos para ti, ahora sí, puedes continuar, con este episodio. ¿Recuerdas mucho el haber jugado torneos en Europa? O sea, porque jugaste en Polonia un buen rato, en el Wiesla, Krakow, no jugabas de nueve, sino jugabas de volante. Arranqué de segunda punta, y llegué y se me pasó lo mismo que acá, llegué y empecé a hacer goles, 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 hasta que llegó un entrenador, y ahí, creo que cambió mi historia, mi historia, no, la historia que uno marcó está, y después me cambió el rumbo como jugador, increíble, no sé si lo ubicás, Henry Kasperczak, volante central, leyenda total de Polonia, del Mundial 78, todo, de hecho lo vivía en Francia, todo, y llegó, me acuerdo que llegó, previo al primer partido contra el Lazio, en, bueno, hoy es Europa League, Copa UEFA era antes, ¿te acuerdas? Año, año 2002, 2003 era, más o menos. ¿El Lazio estaba el Cholo Simeone? Sí, el Piojo López, recién llegado Castromán, Castromán ni en lista, salía, pero Luquita Castromán, Lucas Castromán, claro, y bueno, llega este entrenador, y, de arranque, nos fuimos a hacer la, fuimos a, como él vivía en Francia, fuimos a la, a preparar el partido, a Francia, y de ahí nos íbamos a ir a, a Italia, y ahí en Francia, llegamos, y me agarró, me dijo, mirá, conmigo, conmigo no vas a jugar nunca de ahí, porque no juego, no es que no juego con, no juego con segunda punta, claro, ¿no? Así que no, o, te veo condiciones, el tipo un experto, jugando ahí donde después jugué yo, yo te veo condiciones, porque tenés buena técnica, ¿y ocho? Un mixto adentro, un mixto, doble cinco, doble cinco, pero el que, doble cinco, pero yo, pero escúchame, yo al principio, yo me suelto, pero, y me dijo así, y yo tenía cinco años de contrato, es todo un tema en la cabeza, ¿no? Y, y me dijo, mirá, me agarró en su habitación, me acuerdo, empezó a hablar, que yo acá, porque no, si no, conmigo no jugás, en esa posición conmigo no jugás. Claro. Bueno, listo, entrenamos y, a la mañana me habló, entrenamos a la tarde, empezó a hacer táctico, a trabajar, y yo veía que me ponía, cerca con el grupito ya, de los que podían arrancar, y digo, mentira, digo, mentira, no puede pasar, no. Si recién me cambiaste de posición, me empezaba, y me hablaba todos los días, y se ponía, viste, que yo, más que nada, son temas de perfiles, vos jugás de segunda punta, viste, jugás bastante de espalda, que yo, ya ahí, tenés que tener la cancha, y él me recalcaba eso, si tenés buen pie, buena técnica, ya tenés un, mucho terreno ganado, porque encima, jugando de frente, tenés toda la visión, pero bueno, el tema, viste, táctico, es riguroso, ahí, hace la corta, entramos titular, con la Lazio, y ese fue tu primer partido, primer partido, en esa posición, la UEFA me dio, el mejor jugador del partido, empatamos 3-3, ese mismo año, en el torneo local, me premiaron, una gala que hacen ahí, muy grande, como los Oscars, lo hacen en teatro, es todo muy grande, mejor jugador, bueno, todo ese tema, incluso quisieron que juegues, para la sección de Bolonia, me nacionalizaron, claro, bueno, me dieron el mejor jugador del torneo, en esa posición, ya después no quería cambiar, ya después no quería cambiar, le tomé el gustito, y cuando vas creciendo, vas entendiendo, vas corriendo menos, pero te ubicas mejor, me acuerdo que acá decían, Cantoro, ya estás jugando de 6, decían, te suena raro, es que es todo raro, claro, es raro, lo vas entendiendo mejor, te digo la verdad, si me hubiera, si hubiera ido a jugar a otro equipo, acá en Sudamérica, no sé, o acá, uno como, dice, no, no cambio, por la mentalidad, ellos te van cambiando la mentalidad, te convencen, te convencen, ¿me entiendes? Vas aprendiendo muchas cosas, así, cuando te dicen, entrenamiento, disciplina, ya se fijan, si está, cómo está vestido, hay un porqué, te vestís, porqué, el interés, el desinterés, para ellos, ir a entrenar así, no más mal vestido, es un desinterés de tu trabajo, increíble, me han llamado a decirme, Mauro, vení a andar a rectificarte, porque has dicho, has declarado mal, y me sentaban ahí a hablar, a decirme, no, no quise decir esto, y dice, qué estupidez, ¿no? No, pero no, claro, es parte de, 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 de su cultura, de su, a mí, con el idioma ni hablar, ¿qué tal te iba a comer? Nada, me llegué, bueno, un equipo, era dueño, el dueño del club, era dueño de, los cables de teléfono, de la telefónica, de los cables de teléfono, recono, uno de los más millonarios, y, nos tenía todo, o sea, nos tenía 10 puntos, en verdad, y llegó, traductor, y el profesor, al toque, de arranque, claro, yo llegaba de entrenar, me iba a mi casa, comía, viste, que ya te agarra esa, se empezó a cabecear, timbre, el profe, profe, y me, pará, y encima se equivocaban, porque yo venía de Italia, venía a Polonia, entonces, en vez de hacerme de español al polaco, de italiano, al polaco, o sea, porque tú con el profe, sí podías hablar, porque el profe hablaba de italiano, ah, no, el profe era, era polaco, pero claro, este sí lo vas a conocer, con el que yo llego, ¿sabes quién es? Es muda, si sabes, el primer entrenador, es muda, poco hablaba de italiano, poquito, no sé, pero poco, y después llegó este, este polaco que vivía en Francia, bueno, si polaco, francés, habla nada, pero sí, y nada, una semana, dos semanas, no aguanté más, y lo agarré al, al traductor, le digo, al traductor, le digo, vamos, después del entrenamiento, acompáñame a presidencia, no, me dice, estás loco, que es verdad, viste, yo son, parecen gente muy fría, muy seria, muy arrogantes, viste, pero son así, no es que, claro, y el turquido me dice, no, no vamos a ir ahí, que no, vamos a ir, después de la práctica, me acompañás, tú solo traduce, no, estás loco, y fuimos, tipo alto, el presidente, y mediodía, después de entrenar, con su, coso de whisky, ahí no, para la película, para la película, de verdad, un tipazo, pero frío, no, te dan esa de, el golpecito acá atrás, pasa, pasa, que vamos bien, no existe, no existe, no existe, mano, y, y me sentí, le dije, no quiero más, le dije, no quiero más el profesor, dijo, dale, no, 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 te vas, pero por qué, le digo yo, no, no, acá no, para nosotros es importante, donde que hables el polaco, le vamos a hacer así, seis meses de, si yo no me comunico, hablar, imposible, si yo no me comunico, me voy, no, si yo no, y dicho y hecho, escucha este bobo, me fui a mi casa, me compré un cuadernito, y un lapicero, me agarré, me senté, y todo, polaco, porque de ahí no había ninguno, todavía no había llegado, había un nigeriano, Calu Uche, se lesiona, nigeriano a todos, estaba préstamo, el de español de Barcelona, era poquito ese español malo, pero bueno, yo me la arrimaba él, pero después el resto, nada, apunta Oliver Sone, cagaste de risa, y se sentaban polaco acá, polaco allá que yo, y se empezaban de risa, y curva, y hablaban, y se miraban entre ellos, en el medio, y se reían, entonces, por ejemplo, no sé, Jim Dobre, que es Buendía, y yo me lo anotaba, a la forma que yo lo escuchaba, claro, para poder pronunciarlo así, todo, sí, me anotaba todo, y parecía estúpido, no, pero estaba bien, imagínate en uno, que estamos ahí, que te está cambiando, hoy agarrabas el celular, lo grababas, probablemente, pero yo estaba con mi cuadernito, qué sé yo, me cambiaba, me quedaba así con las oj, y me ponía a escribir, y después agarraba así, y me lo traducía, y así, y así, con el tiempo, con el tiempo, se sentaba, el traductor mío, se sentaba acá, y hablaba a él, que era el entrenador, hasta que un día le dije, fuera, no, pero, fuera, y el, ya me preguntó este, que, Caspercha me dice, pero, no, no, yo entiendo, no entendía nada, y nada, pero el idioma del fútbol, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, terminé siendo el capitán, iba a la conferencia, hablaba mal, se reían, ah, en la conferencia, declarar, no, ahí los jueves, tenía que ir a declarar, y cómo declarar, si no, nada, a veces, escúchame, después llegué, no por mí, pero después, bueno, empezaron a llegar, uno de Costa Rica, un par de brasileros, bueno, ahí, es otra cosa, claro, y la risa, y la risa era que decía, llegaba el de Costa Rica, que mi amigo, Junior Díaz, gran jugador de Costa Rica, y lo llamó el profe, le decía, vení que, vení que, 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 que quiere saber de ti, y nos fuimos a la, a la, a la oficina del profe, y el tipo hablaba, y hablaba, y decía, explícale, y yo le decía, cualquier cosa, y yo le decía, Junior, vos decís todo que sí, nada, te voy a hablar, vámonos, y así, pero poco a poco, no, no, y le fue bien, 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 estuvo muchos años, los brasileros también, no, teníamos un equipazo, al peruano, y se esfuerza, es como me enseñaron afuera, habla el polaco, o habla el italiano, porque es su idioma, te están dando trabajo, te están dando, yo lo siento, si eres un viejo, no tan, o sea, no, que yo trato de, yo trato y, y trato de, de, de adaptarme donde estoy, yo estoy en su país, yo soy agradecido, me siento agradecido, trato de hacer mi esfuerzo, que me escuchan, mis amigos argentinos, cuando me escuchan, Juan, ¿qué dices yo? Habla bien, no lo entienden, claro, porque lo hago, lo hago porque, lo hago porque me siento más como, una forma de agradecimiento, de respeto hacia el peruano, que está acá, que me da, me está, P no te sale, no, 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 a no ser que siga de la frase, ahí sí, ahí sí, pero P solo no, P solo no, escúchame, Chiquito Flores, ¿te pidió disculpas o no? No, era hermoso, un bebé grande, sí, pero ese día o después, sí, no, ese día no, ese día no, después, 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 ese también, ese día, se metían la gente a mi casa, me llamaban de España, acá también, todo este problema, ¿qué problema hay con Chiquito? Nada, fue inconsciente, Chiquito, es que su vida es así, o no, inconsciente, yo lo adoro, a mí es un pibe bárbaro, es una montaña rusa emocional, sí, pero es, pasa que todos, todos tenemos error, y todos hacemos cagada, sí, así, así, igual, pero bueno, igual, pero claro, igual que le iba a decir, imagínate me ha chorado, te mete un, un lapo con esa mano que tiene, ¿qué haces? Pero ni eso, ni eso, no, ni eso, ni eso, yo la verdad que, por lo menos con la gente que me rodeo, son, para conmigo buena gente, los veo, viste, pero como, pero el que pateó el penal, porque fue penal eso, el que pateó el penal, o sea, casi me arranca en la cabeza, me fisuré dos costillas, déjame patear, patea, claro, y después va a salarse el ojo conmigo, el que pateó fue Andrés, 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 pero va a salar porque, viste, ponía los nombres, quienes pateaban, claro, tú eres, pero bueno, sí, y después podés cambiar, yo estaba como, con el mismo Andrés lo contó, Johnny, Johnny Vegas, claro, él estaba ya, y él patea, claro, pero quién era, era Cantoro, Johnny, Johnny, Cantoro, Johnny, o sea, no, Andrés no chistía, Mendoza era el quinto para patear, nada, sí, qué abusivo, sí, 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 te acuerdas con su vincha, sí, tenía unos, unas cosas así, no, se ponía una vincha, por ejemplo, que pareció una media, se ponía una vincha, por ejemplo, una de las mejores personas que conocí es Andrés, y lo conocí, no hay que decir, lo conoces desde 20 años, porque coincidían en, coincidieron en fútbol, en fútbol sí coincidieron como rivales, sí, porque eran la misma, claro, la misma temporada, tú eres 7'6", 6', y Andrés es 7'8", 7'7", creo que sí, ¿no? Sí, un par de años más joven que yo sí, creo que es de la edad de Marco, Marco de 78, claro, 7'8", y bueno, cuando llegó ahí en Pacífico, dicho y hecho, como más o menos me habían contado cómo era, vas a ver qué hora llega, me digo, parece, son esos, sambos así que se van con cabeza agacha, no saluda a nadie, oye, pero, dije, me está contando Marco, me contaba, ¿no? que lo conocía, no, ¿cómo va a ser así? en serio, estamos en Villa del Salvador, entrenamos, entró a nadie, todo esperándolo a él, y él así, entró a Marco un poco a mí, y como yo estaba con Marco, me saludó, y de ahí poco a poco, pa, 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 concentramos juntos, y tú lo conoces más, me imagino, o ahora lo estás conociendo más, yo lo he seguido, pero ahora lo tengo más cerca, te das cuenta que es un chico que, y yo a veces, no en defensa, pero a veces aclaro cosas, porque se creen que este, fue un cualquiera, un cualquiera, por lo menos yo no tuve la carrera que tuvo él, o no jugué en los clubes que jugué, entonces ya desde ahí, desde ahí, ahora se lo quiero agarrar, porque acá, viste, como son a veces, el burro este, burro el otro, no me parece, ahora si sentamos a hablar de fútbol, o de fútbol no, hablar, pero de dónde jugó, viste que dice, no sé, cuando tira los galones, cuando tira los galones, bueno, no sé cuántos acá, pero él te lo dice, hasta, lo dice así, pero, ni mal te cae, no, claro, porque lo dice en su, ya, pero no disfraces, porque agarró el penal, agarró el penal, después que te metieron en el trancazo, agarró el penal, y era el quinto penalero, y lo falló, no, ahí, si en ese momento, yo no sabía su historia, y me contó que jugó en Olimpíada de Marseilla, pues era, no te creo, digo, donde jugué, muéstrame, muéstrame, si no te creo, muéstrame imágenes, muéstrame imágenes, si no te creo nada, sí, sí, Mauro, eh, yendo a un tema que tiene que ver con la selección, eh, ¿sientes que con, con el profe Fossati, nos puede ir mejor, en la eliminatoria, digo? Y sí, renueva esperanza, un tipo, un señor con una trayectoria importante, viene de hacer un, un muy buen trabajo, en, en, en la U, o sea, conoce el medio, pero bueno, convengamos que también fue inesperado, o esperábamos que sea él, ¿no? No, claro. Miedo esperado, creo que hasta mismo para la U, ¿no? Porque él estaba bajo contrato con la U, pero sí, lógico, un entrenador de, de ese calibre, eh, invita a ilusionarse, su forma, vamos a ver cómo, si funcionan o no, porque nosotros tenemos, y yo por lo menos siempre trato de hablar con respeto, como nos pasa, si nos parecen que amistosos juegan, que no, como cita, como no, si va a viajar a conocer a sus jugadores o no, son formas. Claro. Viste, porque también escuché que, él no tiene pensado viajar a ver a sus jugadores afuera. Él. Y lo critican. Su forma. A la hora que lo... Si a él le da resultado, tú no vas a decir nada. Porque en el fútbol, ¿viste? Hay gente que en una pretemporada hace tres turnos, para que pareciera que es una ley. Y hay otro entrenador que hace dos turnos. Y si sale campeón de dos turnos, o sea, no hay la verdad. Pueden haber ciertas lógicas, pero si él trabaja de una forma, eh, pero apoyarlo. Yo creo que lo, lo de Gareca fue, se notaba, a mí me encantó, una comunión entre jugadores, cuerpo técnico, periodismo, hasta la misma federación, viste, se veía un, la gente, una comunión que todos íbamos en el mismo camino. Eso ayuda, ¿no? Sí, que creo que la verdad no le pasó a Reynoso. El carro pesa menos a la hora de empujarlo, ¿no? Y es que si todo queremos a, a la selección, todo vamos por el mismo lugar. Entonces, viste, poner piedra, que creo que no fue, tanto para con, ahora con, con Reynoso, me parece. Me parece. ¿Cuál fue el mejor futbolista peruano con el que pudiste jugar? Tú dices, oye, no, con este, este, si yo vuelvo a jugar, ponme a este. O sea, con el que jugaste. Peruano, que sea peruano. Claro, peruano. Ya, te voy a decir uno que, sí, que lo admiré antes de llegar a Calabú. Lo admiré, lo veía jugar y me, me hacía, me hacía acordar, tenía cosas de redondo, a ver quién es. Pensá. Sí. Peruano. ¿Sabés quién es? Chemo. Sí. Fue un lindo, un lindo momento haber compartido con él. Porque sí, de verdad, de esos peruanos me acuerdo de él. Claro. Era el redondo, peruano. Peruano, claro. Su estilo, zurdo, su pelo largo, fino. Y después de verlo de cerca, entrenar y todo. Entrenar, pensamientos que tenía él, ¿viste? O sea, de admirarlo estando lejos, que de hecho, mira, te digo esto, no tengo nada, la mejor aparte con él, obvio, pero viste que decían que justo era Chemo, que Chemo no quería gente grande, que le habían dicho para que yo vuelva, y él dijo que no. Eso es lo que se rumorea, nunca lo supe, ni nada, ni lo creo, ni me interesa, pero para que veas que no tengo nada. Y después de ver, me acuerdo, me pasaba a buscar un carro un día, un carro un día otro, por mi casa, yo vivía acá en San Borja, mi primer departamentito, sí, cambiaba. Andaba un poco bajo de... Sí, sí, y como me pasaba en vele que te quedas mirando, yo también, viste, decía, bueno, es que... Yo también quiero, y quiero cambiar de carro. Y quiero, quiero tener, cuando llegué a Polonia tenía contacto con Seat, viste Seat. Claro. Y me dieron un carro rojo nuevo. O sea, lo que, primero en Nazcoli, una Land Rover me dieron. Ah, bueno. ¿Sabes lo que era para mí? Claro. Pero después me fui, la anécdota es que me fui a Polonia, me dieron el Seat. Y yo andaba con el Seat. Y pasaba un mes, dos meses, y no lo... Yo seguía con el mismo. Y mis compañeros, ellos al 9, que jugó en Selección todo, Aston Martin. El otro una BM, el otro Mercedes, y yo seguía con mi Seat. Y ya pasando el tiempo, yo ya empezaba a ser importante. O sea, ya la gente me quería. Claro, viste, ya yo con mi Seat, tranquilo. Y claro, empezaron a hacer, dar vergüenza. ¿Por qué? ¿Cómo ya es con ese? Ya no. El periodista se ríen, que yo, todos, todos, todos. Y fui y me compré dos carros. Ya dije, ah, ya. Cuando te molesta, no, es que no, no por molesto. Andrés Mendoza. No, pero no por molesto. Dije, ya, bueno, voy y compro uno para mi esposa, digo que yo, y me compro uno yo, ya llego. Y se los compraba el capitán nuestro. Eso es lo feo del fútbol. No lo feo, ¿no? Porque uno tiene la posibilidad, está todo bien, pero esa competencia que viste, que te gusta, o sea, se fijan en esas cosas, cómo ha vestido. Hay mucho de eso, ¿no? Sí, pero es convivir, no lo vamos a cambiar. Es convivir y tratar de que la cabeza no, porque se acaba. O sea, si sos Messi, Cristiano Ronaldo, Paolo, bueno, hay gente, Pizar, gente que puede mantenerse más en el tiempo en esa nube. Sí. El resto se apaga. O sea, te sentiste en el momento que eras futbolista, y ahora que eres futbolista, ¿te sentiste guapo? O sea, ¿churro arreglado? Sí, y te hacen sentir aparte, sí, qué sé yo. Sí. ¿Te lo decían acá o en Polonia también te decían? Sí, siempre, siempre. Yo creo que, si no, ¿cómo se casaba Pachito Guzmán? Es evidente, dice, ¿ah? No, 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 por mí, en general, Pachito Guzmán se casó, o no, de verdad, ¿cuántos hay? A Pachito, lo has matado a Pachito. A todos, a él, Pachito, ¿cuántos hay acá? John Christian también. No, no voy a decir, porque ese, ese me pega una llamada, a mí ese, ese no, no, ese también. Ayer, ayer estuve, mi hermano, Puma. Ah, ibas, ibas con ventaja entonces. Tengo mi cosita, tengo mi cosita, dale. No, pero no, no, ah, que, tú sabes, tú has convivido toda la vida con jugadores, estar acá, en el mundo de la tele, en todo, todo, viste. Se juega mucho con eso, ¿no? Es que te crees un poquito de, lo que pasa que, viste, es difícil, es para hablar tanto tiempo, porque tenés acceso y cosas a las que nunca tuviste, que no creía, qué sé yo. Yo nunca pensé tener, como te digo, un joda. Después no importó nada, no, y tenía posibilidad de ir y comprarme un carro así, sin por ahí pensar, y, y claro, y cuando uno viene de abajo, la mayoría, digamos, los jugadores, no digo que seamos pobres, porque todos parecemos víctimas, ay, bueno, no tenés nada para comer. No, pero no tenés la facilidad, siempre la pensás, yo le pedí a mi viejo, mi viejo se rompía el lomo, hacía zapato de mujer, se ponía ese zapato, y sí, me la compré esa zapatilla, pero le costaba. Claro. La mayoría a mis hijos iba, y no miraba, elegía dos para cada uno. Esas cosas que, que te crees que, que la vida te cambia, te cambia, o que te pones un, polo más de marca que otro, y, y la camioneta, y, y como te digo, cuando te subís a un carro, son más bonitos que abajo, que si no tenés. Sí, claro. Es la verdad, es la verdad, pero, pero no, nada más, nada más que eso. ¿No oíste, el negro vanega, lo has conocido acá? El negro vanega. Yo te conté cómo le decían al churrasco, le decían o no. Apenas empezó, le decían churrasco, y llegó churrasco, claro. El negro vanega, arriba del auto, cuando jugaban primero, era un churro, y abajo era un asco. Churrasco. Claro. Habla, churrasco. Y es verdad, arriba del auto era un churro, cuando bajaba era un asco. Doctor, ahora ya no va a ser pinpollo, ahora va a ser churrasco. Mauro, hay una secuencia que nuestra producción ha inventado, es una secuencia innovadora, ¿no? Nunca antes la has visto. Este, no inventan nada. Pero cuando hay alguna previa así como la que estás haciendo, es porque algo hay, difícil, de dificultad. Es como, es como, es como, es el clásico pinpón, ¿ya? Pero estos, como quieren pegarla de innovadores, le han puesto tiki tanque. Entonces, yo tengo que decir, esto se llama tiki tanque, hoy con, y él dice Mauro Cantoro, ¿no? ¿Así es? Ya, esto no va a salir, ¿no? Esto no sale. Ya, este es la, claro, este que estamos quedando. Bueno, esto se llama tiki tanque con? Mauro Cantoro. Mauro Cantoro, comida peruana o comida argentina. Fuuu. Ya, para no vender humo, el asado argentino. Ajá. Argentino. Pero, número uno, todo. riquísimo. Tu plato es favorito acá, la pizza de Mendoza. No, el plato de acá, y, el ceviche es rico, pero lo hemos saltado. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué carrera hubieras elegido? Me hubiera gustado, estar, trabajar con mi viejo. No sé de qué. O mi viejo hizo toda la vida zapato, un simple obrero, zapatero se dice en Argentina. O sea, primero estar al lado de él, haciendo zapatos. También lo digo desde, desde, desde el punto que perdí mucho, mucha vida con él, estando afuera. Si bien tuve la posibilidad de, de que me acompañe por, pagarle, no es lo mismo. Me hubiera gustado compartir con él. Claro, tener más, más tiempo cerca, ¿no? Sí. Trabajar de cualquier cosa, no me molesta. Nunca lo quisiste llevar allá. Sí, vino, ha pasado. Pero de vacaciones nomás. Sí, de vacaciones, larga, larga, pero sí, eso fue lo que más sufrí, es lo que más odié de mi carrera, el, el despegarme, no me gustaba. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Me gustaría tener, no me voy a decir. No, Sí, Importante. ¿La liga más dura en la que has jugado? La liga, no sé, la competición, la Champions, la Champions, difícil. Es bravo, ¿no? Difícil, o sea, es la excelencia. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Messi más que todo, más que Maradona, más que todo, te ahorro, más que Maradona, más que todo. No, no vamos a pelear. No, 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 mi ídolo, Maradona, quién es tu ídolo, si está ahí, Maradona, ya te lo digo. sí, claro, mi ídolo. Buen ataque, buena defensa. Están de fútbol, ¿verdad? Sí, es importante la defensa, la verdad. Estás cuidando tu arco, ya desde ese arranque que cuida tu arco, hasta sin querer podés ganar, entonces creo que una buena defensa es importante, sí. ¿A qué lugar que no has ido, te gustaría ir? Mira vos, tuve la suerte, gracias al fútbol, de conocer casi todo el mundo, pero sí Australia no conozco, y me parece un país raro, me gustaría. ¿Cuál es el miedo más grande que tienes? ¿El miedo? Sí. Morirme, morirme, sí. ¿Series o películas? Películas, que termine rápido, aparte me quedo dormido, o sea, ¿Ah, sí? Sí, para ver películas. ¿Cuál es tu, no, está bien, morirme de la película, ¿cuál es tu película favorita? Rocky, todas. ¿Todas las Rocky? Sí. La alarma suena a esta hora, hay que decirle a la producción que, que baje la alarma. ¿Cuál es el objeto más caro que has comprado? O sea, material así, sacando, y reloj, carros, reloj, reloj y carro. Autos o relojes. Sí. Claro. Uno tiene que fantasía cuando, Rolex. ¿Te compraste un Rolex? Sí, pero me di cuenta, después lo regalé, después lo regalé, a mi papá, gente que lo valora más que yo, por ejemplo, que un carro, que, como te comentaba, los carros. Sí, claro. Material, solo para que me vean que tenía. Son para chapear, como dicen ustedes. Sí. No, y lo peor es que en el club, tu misma gente del club, ¿no? Yo antes me compraba calzones en Argentina, que los usaba dos semanas, y mi vieja iba y me compraba otros, se agujería, van solo, no sé. Claro, y ahí aprendí, y afuera me lo, llegué a Italia, y claro, al principio yo iba en Bermuda, mal, y los calzones eso, un poquito mejorado, porque ya tenía, me lo habían roto, cortado, los mismos jugadores. Te cortaban. Llegaba a mi casa, con esto, la Bermuda, pero sin calzones, me decía, ¿qué pasó? Y me lo rompieron, y ahí empecé a comprar, Mademar, estupidez. ¿Cuál ha sido el mejor DT que has tenido? Difícil, Osvaldo, es como mi viejo, como entrenador, pero, y el polaco este fue el que me cambió la posición, pero hay uno que, Maciek Skorja, se llama, nunca jugó fútbol, nunca, y él amaba el Liverpool, amaba el Liverpool, de hecho, hemos jugado un amistoso con el Liverpool, en Suiza, me acuerdo, porque se volvió, luego conocí como lo consigo hacer, era enfermo, no se hacía ver del Liverpool, y él fue, tácticamente, todo lo que me enseñó en lo táctico, como jugador, sí, aprendí mucho, su forma, y lo jodíamos, bueno, ahora hace tres, ¿cómo le dicen? Pataditas, pataditas, cero, nunca jugó fútbol, y fue uno de los que más, aprendí, que más me quedó, su manejo, viste, todos los detalles, las formas, los por qué, no me ha tocado tener un Guardiola, que dicen que, ese está loco, pero del nivel que yo he tenido, este tipo sí, pero puede, hasta a veces puede suceder, porque nosotros, por ejemplo, que jugamos, creemos que sabemos más, del que no jugó, y probablemente, nos interiorizamos más, de leer, porque decimos, ¿para qué voy a leer, si yo ya lo sé? este tipo que le pasa, yo no jugué, tengo que leer, tengo que hacer el doble, entonces leen el doble, el tipo todo el día, y todo, pero lo que nunca iba a tener, que un día lo conversamos, es eso de cuando, nos vamos nosotros dos, ¿viste? Vamos hablando mal del entrenador, pero ellos están, nosotros jugadores que fuimos, sí sabemos que están hablando mal, él nunca, no sabe lo que pasa adentro, nunca va a entender eso, es lo único, es lo único, pero después en todo, que luego que cuando entrena, ya la comienza a agarrar, y comienza a darse cuenta, o sea, después de tantos años, pero lo que pasa, que el entrenador generalmente, no es que tendría que tener, un acceso libre, en el vestuario de los jugadores, vas un ratito ahí, y ya está, nosotros por ejemplo, él, él entraba solamente, él tenía una particularidad, no hablaba en la práctica, en el campo, ¿te acuerdas que ayer, en el programa dije, yo he tenido entrenadores, que dos, me entraron dos, pero el que estaba ahí afuera, era él, porque él te daba, toda la charla, toda la charla, toda la charla de entrenamiento, todo el trabajo, que íbamos a hacer todo, en el vestuario, hay alguna duda, que esto, que lo otro, te hacés un trabajo, no sé, un reel de trabajo, definición, y él te lo hacía ahí, después solo sus entrenadores, me ha salido mal esto, o él se hace, un crack, pero en todos los detalles, un crack, hemos hecho grandes campañas, grandes campañas, grandes campañas, le hemos ganado al Blackboard, le hemos ganado al Tottenham, o plantarnos, por eso, por eso muchas veces cuando digo, no, tenés chance contra Fluminense, hay que creer, hay que creer, porque pasa mucho por acá, por el corazón que tengas, viste, él no decía, hey, escuchame, está todo bien Cano, pero, Zambrano, Zambrano, o sea, y el que no es Zambrano, querés demostrarle, que te lo podés comer vivo, a Cano, o al que sea, ¿me entiendes? Después te ganan por cualidad, nosotros llevamos un partido, con el Real Madrid, a los 74 minutos, 0 a 0, y yo pegué, una pelota en el palo, lo podés ver, de izquierda, que la gente, este entrenador, gol, gritaron todos gol, hasta los 74 minutos, lo llevamos, lo llevamos al Real Madrid, a ponerlo en ese momento, no digo en crisis, porque ellos saben, que en algún momento, te van a ganar, y nosotros, también, pero el tema es decir, o sea, rompete un poquito más, el culo de lo debido, para ganarnos a nosotros, no que sea así, que venga Fluminense, te va a ganar, si tiene más cualidad, y el plantel de Alianza, vale, no sé, por decirte, 10 millones, y vale 150, el de Fluminense, ¿cuál tiene más posibilidad de ganar? Dale, y el Real Madrid tenía, mil millones en jugadores, y nosotros, 15, ¿es en serio? Puede pasar, puede pasar, pero el orgullo nuestro, de plantarnos, yo, yo, como le cuento a mi viejo, me puse a prueba con Zidane, me puse a prueba con, qué sé yo, quién está en el, Samuel, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, o sea, me puse a prueba, ¿estás a la altura de él? No, pero me le jugué igual, igual, que no piensen, si le tengo que meter, le meto, si le tengo que meter, le meto con todo, por eso digo, lo de Alianza con Fluminense, ¿qué? Van a perder, y sí, sí es normal, es más normal, la verdad, ¿qué será más normal? El mundo, pero yo no es que lo digo porque sea Alianza, si es Laú también, te estoy diciendo, si vamos a meter esta, gana 2 a 0, ojalá, gane 2 a 0 Alianza a Fluminense, ¿el mundo de qué va a hablar? ¿De que Alianza ganó o que perdió Fluminense? Dale, vamos a ver juntos, si pasa eso, nos sentamos nosotros dos, a ver al pollo Viñolo, a ver qué dice, qué locura, qué locura, perdió Fluminense, no, que bien Alianza, como se lo llevó por delante, acá lo vamos a ver, acá sí, obvio, pero para el mundo, en Brasil, ¿qué van a decir? ¿qué gran equipo Alianza? O sea, no, te van a decir, qué extraño, qué raro, pero por eso, plantársele de cara, y que nosotros tenemos orgullosos de decir, se le plantaron, pero era en 3 a 0, pero se le plantaron, nosotros perdimos 2 a 0 ese partido, nosotros, salió Ronaldo, entró Moriente, que el otro día hablábamos de Moriente, centro de Beca, un gol de Moriente, centro de Roberto Carlos, un gol de Moriente, 2 a 0 perdimos, nos dio el gol a 84 minutos, y a los 90, pero dijimos, pudimos llevar a los 80 minutos, a tenerlo ahí, a tenerlo ahí, es una prueba para nosotros, la autoestima, el orgullo, la sangre, eso tienen que sentir los muchachos ahí de Alianza, o lo de la U, sangre, es lo que la selección mostró con Gareca, no está Pizarro, que era un cra para mí, cra, no importa, está el que está, y metían, el orgullo de nosotros peruanos, me incluyo, y lo resalto, cuando los argentinos, quisieron, ¿te acuerdas? las canchas de boca, quisieron, vamos a ponernos la bombonera, así se cagan todo, se cagan todo, ¿cómo terminó? Paolo tiró un tiro libre al último minuto, pero no entra el saño, y la leche tapando todo, orgulloso de eso, Claro, y si te hubiera tocado perder, que era normal, ponele, pero te vas con la cabeza en alto, ya después Argentina, que yo venía acá a Lima, y decía, ya preparar el partido diferente, eso es lo lindo, lograr eso, lograr eso, Alianza es el más débil del grupo, pero que piensen de que, oiga, Matute, no es así nomás, van al Monumental ahora, le metemos 60.000 personas, L de Quito, después bueno, te pueden ganar, porque estás más acostumbrado, a esta competición, no sé, pero creo que pasa por ahí, aparte son experiencias inolvidables, yo lo que viví eso, No te lo quita nadie, claro, estás loco, yo, bueno, por ahí estamos terminando, no sé, mi viejo, cuando los pide el barrio, cuando me tocó con el Madrid, en el Barcelona, pues está todo internado, vas con corbata, hasta en eso, tenés que ser, entonces nos metían, qué sé yo, que el acorbaté, y vamos en el micro, me subo, y claro, Bernabé, viste que vas dos horas antes, de eterno, en el medio del Bernabé, estaba caminando, y puta mirando, y me fui al medio de, al medio del, viste el círculo central, en donde pones la pelota, en el medio, entonces dije, voy a hacer esto, me fui, me paré solo, ahí, y lo llamé a mi viejo, llamé a mi viejo, y me acuerdo, me atendió a mi viejo, uy pa, porque lo iban a dar por 10 pies, en el partido todo, ¿qué hace? me dice, pa, ¿qué está haciendo? porque es raro, dos horas antes de partido con el Madrid, llámame por teléfono, le digo, mira, escúchame, te voy a decir esto nada más, vas a ver el partido, imaginate esta situación, ¿sabes dónde te estoy hablando? cuando veas el partido, estoy en el círculo central, estoy parado, así que, para que te des una imagen de dónde estoy, no me contestó, se puso a llorar y cortó, no me dijo nada, lloro y se cortó, puta, y, y eso es, pfff, eso es el fútbol, es la vida, claro, son los afectos, son lo que, lo que te mueve, ¿no? o sea, lo que te hace, este, que palpite el corazón, y que salgas a la cancha, también a sacarte, y sí, ¿no? te lo comenta tu viejo eso, ¿no? te lo comentaba, sí, y es lo que te queda, esto me sigue parada, pero bueno, perdón, no, no te preocupes, Mauro, gracias, bueno, ha sido Mauro Cantoro, estuvo con nosotros, y esto ha sido tan que como cancha, nos encontramos en una próxima edición, gracias Mauro, te vamos,